Roca, roca, roca la llevo a gente de todo Roca, roca, roca y con eso te tocó Me invitaron a un rodeo A ver si sabía contar Me invitaron a un rodeo A ver si sabía contar Me va a hacer tal una llego Que me avienta pa'atras Que me avienta pa'atrás Que me avienta pa'atras Que me avienta pa'atrás Que cuando me levantaban Comenzaron la dieta Que cuando me levantaban Comenzaron la dieta Roca, roca la llevo a gente de todo Loca, 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 y por eso te tomo. Loca, 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 y por eso te tomo. Me invitaron a un rodeo a ver si se había apuntado. Que no se tan una hielo que me avienta pa' atrás, que te avienta pa' atrás. Que te avienta pa' atrás, que me avienta pa' atrás. Cuando me levantaba, comenzaron a gritar. Loca, 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 la yegua que te tomo. Loca, 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 y por eso te tomo. Loca, 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 la yegua que te tomo. Loca, 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 y por eso te tomo. Me invitaron a un rodeo a ver si se había apuntado. Me invitaron a un rodeo a ver si se había apuntado. Que no se tan una hielo que me avienta pa' atrás, que te avienta pa' atrás. Que me avienta pa' atrás, que te avienta pa' atrás. Que me avienta pa' atrás. Cuando me levantaba, comenzaron a gritar. Cuando me levantaba, comenzaron a gritar.